Tres gordos Tres gordos Juanse tirate un beat Tirate un beat Vamos a sac ser En este juego Ni en este juego Tu sabes que la rima siempre me toutea Y este chrubito siempre quise pa' dago Yάν es justo voy a cortarlo, estoy cebado, te vine a desarmarlo, al pibito este que se llama estereo, de tantos estereos que su vida robó, y por eso acá tiene hueso, porque en hueso la piña lo acomodó, el hueso se convirtió, pero acá este no se sintió, lo que pasa no tomó atajo, pero este estereo siempre suena abajo, porque no tiene volumen, vos sabés que mi rima la sube, que es tan careta, que no tiene plata ni pa' la sube, ¡Vamos la sube, deja quema económica, un aplauso! Está cebado, gordos, putitos, igualito al quincón, no, pero el burrito, estoy flachado, pero la verdad que veo mal que improvisado, mientras ve la rima, se trabe, demuestro mi fluidez, la verdad que estoy elevando, no importa que no comprende que es política, potente que es la cara, te clave, y no sé qué pasa, no sé qué pasa, mi proje viene, sabe que termino, es verdad que es parecido a Don Chicho, pero para morirlo no es tan un nicho, hay que enterrarlo, estoy más que trabado, no importa, no estoy cebado, lo que pasa es que este gordo siempre está me atraigando, no hago así en el chicho te mató, ¡Gracias! 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 ¿Ve? ¡Esperá, no puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Yo tampoco tengo ni la muela! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.